Comencemos el año bien, por favor. 2021. Diría sorprenderme, pero me matarían, así que prefiero decir... No hagas ninguna pandemia, lo único que te pido, por favor. Gracias. Bienvenidos a un nuevo video de Mico Concerts. Bienvenidos a el primer video del canal. ¡Bey! Vamos a hacer lo que cada año hacemos, porque ya es costumbre, lo vengo haciendo desde 2017, así que... ¡Yay! Hay que hacerlo. Porque si no, siento que no estoy cumpliendo las tradiciones, así que vamos a hacerlo. Hay un video pendiente que quedó del año pasado, que también lo voy a hacer en estas semanas, así que no se preocupen. Que también es tradición, así que lo vamos a hacer igual. No importa cuándo se hace, porque es tradición. Así que nada. Bienvenidos a ¿Qué espero de Mico Concerts en 2021? Comenzamos. ¡F Estados Unidos! ¡F Estados Unidos! ¡Suscríbete al canal! Supongo que habrá quedado excelente y hermosa y fiestera como creo que habrá quedado Así que vamos a hablar del primer cambio antes de comenzar y decir todas las reglas y decir todo lo que tengo que decir Cambiar la imagen del canal Verán que hay una intro nueva, hay un logo nuevo Hay un personaje del canal, la cual por ahora se llama Miku Pero vamos a buscarle un nombre durante este año No sé cuánto va a durar, pero por ahora se va a quedar Esperemos que dure Por ahora se va a llamar Miku, así que quieranla, amenla, porque va a estar por un tiempo Así que tolerenla Este cambio de imagen vino con un nuevo logo Hermollito iba a decir Y con un intro, el cual gracias Marvin por editar los cortes Así que perfecto Ahora sí Como cada año hago esta sección de que espero Porque me marco algunos objetivos que quiero cumplir durante el año Si en 2019, o sea si el año pasado decía que 2019 fue el peor año de Miku Concerts 2020 fue el mejor año de Miku Concerts Fue en el que más creció, casi más de mil y tantos suscriptores El que más interacción con la gente tuve, en el que más videos subí, en el que saqué un documental O sea, hice muchísimas cosas en 2020 Y fue un gran año y creo que va a quedar para la historia de mi canal Como cada año, ¿no? Pero creo que va a quedar como uno de los mejores Así que es hora de... No sé si mejorar lo que hice Pero intentar mantenerme Que creo que es lo que hay que hacer Entonces Voy a... Van a ver que las cosas que voy a decir son cosas que dije el año pasado Que las cumplí el año pasado Pero que quiero... Que... Nutrirlas Quiero hacer que crezcan un poco más esas cosas que dije Que si no mal recuerdo fueron a hacer más series Hablar de más Vocaloids Crear contenido cada semana Lo cual... Ya van a ver que hay un punto acerca de eso Así que... Comenzamos Porque esto va a ser larguísimo Si no me... Si no me controlo Vamos a la primera en... Primer... Consigna de objetivos Que esta extradición La hago desde 2017 Así que tengo que hacerla Llegar a los 6.500 subs Estamos en ya casi 6.000 Así que... No queda mucho Pero no quería poner una barrera tan alta Porque no sé cómo va a ir el canal este año Esto lo hago siempre No significa que quiera tener tantos suscriptores Creo que eso... Mi idea es hacer otras cosas No llegar a 6.500 Porque... Seamos 6.500 O seamos 4.000 Para mí somos todos iguales Así que... Yay Seguir con todas las series del canal Quizás crear alguna nueva Eso no lo sé Porque las series son cosas que se van a ir nutriendo Off Topic va a seguir Aprendiendo con Tom Va a seguir Miku Podcast Obviamente va a seguir Así que... Por ahora... Estas tres series siguen Continúan en el canal Porque básicamente es lo que nutre al canal Y quizás agregue alguna nueva No lo sé Eso lo iremos viendo A medida que vaya pasando el tiempo Así que... Puede que haga alguna Que otra Que tenga pensada En el momento Y creo que sea conveniente Cuando sea conveniente Las voy a sacar Así que... Espérense Va a haber nuevas series Es probable Esta va encaminada Con el tema directos No son muchas cosas este año Así que voy a hablar Bastante de los directos Si habrán visto el año pasado Hice bastantes directos En comparación a años anteriores No ha sido así El último cuatrimestre del año Pero sí ha sido así Al principio Los primeros seis meses Fue una catarata de directos Más que nada en Twitch Porque quería nutrir La parte de Twitch Para poder tener un público Y poder manejarme por ahí Así que hice bastante directos Así que mi idea es continuar Haciendo directos en Twitch Semanalmente En YouTube Una vez cada tanto tiempo Para poder hablar con ustedes Responder preguntas Respuestas Juegos, etc Espero mantenerlo Durante todo el año Y ya que hablamos de directos Seguir con el ciclo de directos de juegos Quiero continuar con esa idea De juegos Que he estado haciendo Que tuvo como primer invitado A Cats Segundo invitado a Richard Tercer invitado a Marvin Quiero seguir con esa serie Porque me parece muy divertida Así que la voy a continuar Espérensela Porque es bastante divertida Así que la voy a seguir O sea La voy a seguir haciendo Y voy a atraer más gente Invitada Así que espérense Hablando de los directos Eso Les recomiendo que me sigan en Twitch Porque voy a ser más continuado No ahora en estos dos meses Pero sí seguramente Después de marzo Voy a hacer Muchos directos en Twitch Jugando Hablando Editando Divirtiéndome TomMikuyenbajo Se los dejo acá abajo En la descripción Por favor síganme Porque en serio Voy a hacer mucho contenido Y además están los Tom Points Subir videos cuando los tenga No prometo subir uno A la semana Esto Tiene que ver con El último cuatrimestre El año pasado Me propuse Como motivo Intentar subir Un video a la semana Todos los viernes Esto no va a ser tan posible este año Así que Lo que voy a hacer Es subir los videos Cuando los tenga No les prometo fecha No les prometo días Voy a intentar que sean Todos los viernes Como este viernes El próximo y el próximo Voy a intentar que sea Así Pero por ahora Vamos a dejarlo de chill Vamos a dejarlo tranquilo Porque no sé Cuánto Voy a tener Para subir un video a la semana Así que Cuando los tenga Los iré subiendo Y supongo Eso hará que el contenido Sea un poco Un poco más de calidad Y no sean videos Editados A lo rápido ¿Entiendes? Y creo que Creo que sería un mejor Una mejor manera Hacer un errores Y curiosidades Épico Tengo una idea muy grande Acerca del Errores y curiosidades Parte 6 Era el parte 6 Quiero que sea muy Ya los errores y curiosidades Dejaron de ser un video De errores y curiosidades Como tal Sino más bien Es un video Del lore Del canal Es como que Desde hace dos años Es como que Cuenta una historia Y este año Quiero que cuente una historia Así que Estén atentos al canal Lo único que les digo Es que estén atentos al canal Y encuentren curiosidades Dentro del canal Por favor Porque van a ver Muchas sorpresitas En cada video Que ustedes tienen Que ir juntando Para el de errores y curiosidades Que voy a ir preparando Ya desde Ahora Se los juro Que lo voy a ir preparando Desde ahora La última Y creo que es Una de las metas Poco cumplidas Del año pasado Es que Tengo que ver Los conciertos De otros Vocaloids Quiero ver el de IA IWON Quiero ver el de los Beezinger 2020 Quiero ver Todos los conciertos Que se puedan Obviamente los voy a hacer En directo En Twitch Y después quizás Haga Unas primeras impresiones Eh No sé si una reseña Porque eso lleva mucho tiempo Pero sí Unas primeras Impresiones Hablar de algunos Vocaloids Distintos Ya lo he intentado Este año He hablado de algunos Otros Vocaloids No como No como querría Pero Espérense Voy a tener paciencia Voy a hacerlo Tranquilo Quiero hablar de otros Vocaloids Quiero hablar de Gumi Y su problema Con los conciertos Quiero hablar de IA Y los conciertos de IA Los Beezinger Etcétera Prometo hacerlo Porque Creo que puede ser Muy interesante Y nutriría mucho El canal Así que Prometo Hacerlo Con toda Levanto mi mano Y digo Lo voy a hacer Creo que No hay más puntos Que destacar La verdad Como les digo Este 2020 Este 2021 Me lo voy a tomar Muy tranquilo Voy a intentar Mantener la calidad Del año pasado Sin Cansarme Sin Abrumarme Así que Voy a estar Muy tranquilo Este año No quiero que sea Como el del 2020 Que me propuse Muchas metas Que al final cumplí Pero que obviamente Me cansaron Y en diciembre Literalmente No tuve tiempo Para nada Así que Voy a tomármelo Con total tranquilidad Van a ver Que mi canal Va a ser muy chill Va a tener Muchas cosas interesantes Este cambio de imagen Creo que le va a beneficiar Bastante Y empiezan a aceptar A Miku Porque la van a cargar Un montón Pero ahora Toca La parte De preguntas Y respuestas Así que Vamos hacia allá Ahora si Vamos a las Preguntas Y respuestas Esto lo estoy grabando Un día Después De lo que grabé antes Espero que no se note La diferencia Vamos a las Preguntas Y respuestas Hay algunas preguntas Que me han hecho En todo caso Se las voy a contestar Porque Tampoco hay demasiadas Preguntas Como para decir Hoy no voy a contestar Esto No Así que vamos a comenzar Hatsune Kawaii dice ¿Conoces a un productor Vocaloid Que no es tan conocido Pero que a tu parecer Merece más reconocimiento? No conozco Un productor Como tal Sino bueno Hay algunos Que son conocidos En todo caso No son conocidos Para mi Y para mi Necesitan más reconocimiento Pero Tampoco es que lo necesiten A la par de Deko Siudoi Siudou Es uno de ellos Que tiene mucho fandom Pero bueno Aun así Mariosi Era También También Marasi Marasi Ahí está el nombre Marasi También Necesita reconocimiento Pero bueno Son conocidos En el fandom No tanto de este lado Quizás Pero si son conocidos Muy conocidos Así que No No conozco Así uno Que tenga Mil suscriptores Marvin Katsu Ahí está Luis Pollo Dice Vas a hablar Alguna vez De los conciertos De IA Que canción Te gustaría Escuchar en un concierto Cual de los conciertos Crees que tiene Mejor música Niko Niko Show Party O los Magical Mirai Voy a hablar De conciertos De IA Espero que si Todo depende De las ganas Y de El tiempo que tenga Para poder ver Los conciertos De IA A mi me parecen Muy Llamativos Así que Ya empezamos bien Quiero verlos Acerca de Que canción Me gustaría Escuchar en concierto Me gustaría Escuchar mucho Dance Robot Dance Porque tengo Un problema Con esta canción En mi cabeza Hace Bastante tiempo Iba a decir Pero no Desde el Sekai Así que Como que la necesito Escuchar en concierto No sé Es un problema Mío que tengo Porque me encantó Me fascinó Y estoy obsesionado ¿Cuál concierto Creo que tenga Mejor música? Si con música Te refieres a canciones Obviamente Estás comparando Un Nico Nico Show Party Que apenas Tiene licencias Y que puede poner Miles de canciones Enfrente a Magical Mirai Que solamente Es de Miku Así que obviamente Hay muchas canciones Muy buenas En Nico Nico Show Party Aún así Creo que Los últimos Medlades De los últimos años No han sido No han sido Tan buenos Han Han pecado De ser bastante Aburridos Y largos Y de reciclar Muchas canciones Antiguas Más cuando Estás haciendo Un top Del año Por así decirlo Entonces No tiene mucho sentido Que pongas Meltdown En 2020 Aún así Me quedo Con Magical Mirai Porque creo que La selección de canciones Está en base A la emoción Y a Cómo querer Formular el concierto Más que Nico Nico Donde ponen Todas las canciones Juntas Porque quieren Hacer una buena Presentación Así que Yo me quedo Con Magical Mirai Kev Kev Signo de exclamación NP039 Dice Ahora es un top De canciones Que no tuvieron El resultado Que esperabas En concierto O si no ¿Alguna canción Que te decepcionó En concierto? Tengo muchas Y es por la esperanza Que tengo De que se escuchen Bien Y al final No se escuchan Tan bien Quizás Hay una En que está En Snow Miku Que es súper largo El título Que lo debo estar Poniendo ahora Que esa Me encanta Y me parece Súper cool Y creo que en concierto Te iba a quedar bien Y no quedó Tan bien La verdad Quedó Bastante me Y obviamente No benefició A mí la verdad No me gustó Esa canción En concierto Creo que Se podría haber hecho Algo mejor Después Me suele Pasar En las transmisiones Por ejemplo Gime Gime No es que me haya decepcionado Si no es lo que Es lo que yo no esperaba De 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 concierto Porque Quería otra cosa Que Que lo suelen hacer O sea Quería algo El estilo Kimagure Merchi O Baby Maniacs Que suene más electro Que suene más Potente Y siento que Gime Gime Tiene un estilo rock Que Le pega bien Pero que No era lo que yo esperaba Y no No pienso hacer un top Solamente porque Creo que Esto Es para Es algo muy Subjetivo O sea No No hay una objetividad Dentro de esto Porque cada uno piensa En base a lo que espera Y no en base a Cosas Concretas ¿No? O sea Yo te digo estas dos canciones Porque yo esperaba otra cosa No porque Otra persona haya esperado Otra cosa ¿Entiendes? Así que esa Ah Y Catch the Wave Catch the Wave Si me decepcionó bastante Él Contesta Eso me olvidé poner A mí me decepcionó Bless Your Breath En Magical Mirage 2019 El módulo se me hizo Estorbo al bailar Y al pasar la canción Al concierto Los instrumentos No se comparan Al audio original Es mi opinión Es tu opinión Totalmente válida Bless Your Breath No me gustaba Como sonaba en la transmisión Pero en el Blu-ray La verdad Está bastante linda Godfia dice ¿Qué piensas de los Nico Nico 8 Party? Creo que le contestaron A este comentario Poniéndole un video De 2018 Acerca de qué opino Siento que Hay que sacarle El pedestal De que es un concierto No es un concierto Nico Nico 8 Party Es una presentación De vocal Minutos Donde ponen Todo lo que tienen Y a veces Todo lo que No tienen Porque hay Pesas que ponen Canciones que no Deberían de estar Pero bueno Y es mucho Es mucho fanservice Vamos a ser sinceros Es mucho fanservice Juegan con El fanservice De Japón Y cuando lo quisieron Hacer este año No se llama Nico Nico 8 Party Se llama Vocaloid No sé cuánto Vocaloid Life O algo así No me acuerdo Le salió muy mal Le salió pésimo Creo que Tienen buenas ideas Creo que es una linda Presentación A mi me gusta Verlos Pero Están muy Sobrevalorados La verdad Siento que la gente Los sobrevalora Además Cuando no son La gran cosa O sea Prefiero ver Conciertos por separado Que son mucho más Productivos Estos Estas presentaciones Lo único que hacen Es fanservice Perdón si Alguien le molesta No me funen Muchas gracias Calo Dice ¿Cuál de todos Los eventos De mi IQ Que hacen el año Te gusta más Y por qué Esto es muy obvio Porque Es como que Es mi mes Es el mes Donde yo disfruto Y donde me ven Siempre contento Y estoy emocionado En todas las redes sociales Que es Magical Mirai La época de Magical Mirai A mi Me pega de una manera Que es como Emoción total O sea Cada cosa que sale nueva Yo es como que estoy Súper emocionado Y necesito ver fotos Del evento Y necesito ver fotos Del concierto Saber el set list Es como que Magical Mirai Es mucho más Mucho más Me hace mucho más feliz Por ejemplo Que Miku Expo Miku Expo Literalmente Lo paso de largo En cambio Magical Mirai Es como Wow Este sí que es el evento De Miku Este sí es el evento Donde muestran cosas reales Y cosas Tangentes Y cosas que son Increíbles No como el otro Así que Sí Magical Mirai Es mi evento Que espero Todos los años Soni Tsuka Dice ¿Sabes algo De la recaudación Sobre el concierto Virtual de Hatsune Miku Y cuánto Recaudado Estás hablando Del Miku Expo Online El cual Me he negado A hablar Por una simple razón Que dejé En un comentario En comunidad Pero que voy a Explayar Seguramente En un video Cercano Lo voy a hablar Porque es un tema Que a mí Me molesta Y luego Lo vamos a hablar Ahora mismo Te voy a decir Las cifras Porque es lo que Has preguntado Han llegado A las 543 mil O bueno Vamos a decir Medio millón De dólares Que son Al cambio Unos 50 millones De yenes Se pedía Originalmente Nomás 25 millones De yenes Con lo cual Superaron La barrera El doble Perfecto Ese era el dato Que buscabas No estoy de acuerdo Con el concierto Pero bueno Es otra cosa Que voy a hablar En otro momento Si quieren saber Que es lo que es real Que es lo Por qué estoy molesto Realmente Simplemente Vayan a la Pestaña comunidad Busquen Una imagen De Miku Expo Online Y ahí está Un testamento Larguísimo Explicando Por qué creo Que es un mal No se está Antimando Básicamente No se está Antimando Alexis Ayala Dice ¿Qué opinas ¿Qué opinas De los demás Vocaloids Como Fukashi Otonshi Otomachiguna Escribió Otomachiguna Yukari Yusuki Yukari Iawan Shiyu Etc No tengo un problema Con las voces La verdad A mí Cualquier voz De Vocaloid Me gusta No soy de esos Que Es que Solamente Hatsune Miku No A mí Dame cualquier canción De Vocaloid Mientras escuche bien Mientras suene lindo A mí Dame cualquier voz No soy de esos Específicos Si es verdad Que escucho mucho Más Hatsune Miku Pero Puedo escuchar Cualquier voz No tengo ningún problema Salvo Gakupo No tengo ningún problema En escuchar cualquier voz Y Gakupo No es que lo odie Por su voz Sino por la Parodia que hicieron De ese personaje Siento que De ser un samurai Súper serio Hacer la broma Hacer el meme Y a mí no me gusta Siento que Como que Es súper desaprovechado No sé Así que Ese es el único Que no me gusta Después los demás La verdad Me encantan Me encanta como Se nutren En el fandom Aunque sean De manera más Chiquita O de una manera Más Progresiva Que Hatsune Miku Pero me encanta Que cada vez Se vayan sumando más Que haya gente Que le guste Flower Flower me encanta O Otomachiguna Que ahora Es un voiceroid Creo Últimamente me estoy Ambientando un poco más En todo lo que es Vocaloid Así que Voy sacando más cosas De las cual Hablar ElectroJuan 2008 Dice ¿Ese amigo Que aparece en tu canal ¿Será tu mascota? Oh Sí Totalmente Hola Miku ¿Cómo estás? Va a ser mi mascota Durante este año No sé si el próximo año Eso lo veremos Quizás le haga una remojora O no lo sé Durante este año La van a ver mucho Durante el canal La van a ver en el intro Obviamente Y va a aparecer Muchísimo Porque es la Miku del canal Y había una pregunta También Que Preguntaba Obviamente Preguntaba Que decía Detective Pikachu ¿Qué nombre decidiste Ponerle a la Miku Que usas en tus publicaciones? Hace rato pediste sugerencias Pero nunca supe Del resultado final Pedí sugerencias No hubo muchas Y la verdad Ninguna era como Wow Porque tenía gorrito De navidad Entonces creyeron Que era una Miku Christmas Y no No va a ser una Miku Christmas Va a ser la mascota del canal Así que Escriban abajo En los comentarios Qué nombre quieren ponerle Qué nombre les gustaría Que ponga A esta Miku Y si no Durante todos estos videos Le pueden escoger el nombre Todavía hay tiempo No hay problema No se tienen que apurar En encontrarle un nombre Porque Va a estar aquí Durante mucho tiempo Ángel Calderón Pregunta Como te gusta Miku Seguro conoces a Kijikofondo No sé cómo se escribe De ser así ¿Qué opinas de él? Kijikofondo Es el hombre Que se casó Con Hatsune Miku Supuestamente Me parece bizarro Al nivel Japón Así que Ese bizarrismo Queda en el Estatus de Japón Con lo cual A mí No me interesa demasiado Que haga con Con su vida Bien por él Yo no me casaría Con Miku Porque Bueno Tengo unos límites Así que no Pero bueno Si a él Le beneficia A él le parece bien Todo perfecto Sebastián B Pregunta ¿Youtuber favorito? Iba a decir Youtuber Youtuber favorito Es Es difícil Porque no tengo Un youtuber favorito Como tal Literalmente Consumo mucho Youtube Pero consumo Youtube De una manera Como Retroalimentativa Es como que Miro videos Busco canales Encuentro Cosas random Me suscribo A muchos canales No tengo uno En específico Que digo Bueno A este Lo voy a ver Siempre No Veo demasiados Videos Canales Etcétera No tengo Uno en específico El cual Diga Wow Tengo que ver este Así que no Te podría decir Un youtuber favorito Alexandra Suárez Pregunta ¿Hace cuánto tiempo Escuchas Vocaloid? Escucho Vocaloid Desde el 2011 2012 Entre Diciembre Enero De esos años Un poquito antes Empecé a escuchar Vocaloid Sin saber Que era Vocaloid Y Bueno Aquí estoy Han pasado casi 8 9 años Así que estoy aquí Jeje 8 o 9 años Si 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 Todavía falta Para que sean 10 Así que Ahí está tu respuesta Aioros Okumura Pregunta ¿Cuál es tu opinión Del Miku With You Del 2020? ¿Y cuál es tu serie favorita? Feliz año Feliz año igualmente Aioros Pregunta Acerca de mi serie favorita Tengo una serie muy favorita Que no sabrán muchos Pero Agents of S.H.I.E.L.D. Es una serie de Marvel Que salió en 2012 2013 Perdón Que la primera temporada Es muy mala O bueno No tan mala Es me Y luego de la segunda Luego de la segunda temporada Es buenísima Pero Muy buena Es como que De la nada Remontó Todo lo que En la primera temporada Había hecho mal Y Terminó El año pasado O sea Duró bastante Y es mi serie favorita Solamente porque Desde 2013 en adelante La estuve mirando O sea Cada capítulo Que salía Durante la semana Yo lo veía Y por eso Le tengo tanto cariño Me encanta Siento que es como Mi serie Y Esa es mi serie favorita Y acerca de Miku with you 2020 No voy a No voy a dar Mi opinión Porque Ese es el video Que está postergado De diciembre Del año pasado Que tengo que hacer con Marvin Porque es la tradición Hacer las primeras impresiones De Miku with you Con Marvin Porque lo vemos No tomados Porque no tomamos alcohol Pero sí Bastante Riendonos de la vida Porque Miku with you No es para Verlos seriamente Porque Criticas todo Así que lo vemos Riendonos Así que Esperen Esperen que durante estos días Estas semanas Van a ver Van Van a tener Las primeras impresiones Juan Rodrigo Bernal González Pregunta Que ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años Soy un adulto Aunque Mi cara no refleje eso Soy un adulto Ocean Fox Es la última pregunta Y Es una pregunta Que creo que Le va a decepcionar a él ¿Qué concierto de Miku No viste y te arrepientes? Vi todos los conciertos De Hatsune Miku Me los sé todos Y cuando digo todos Es que Me sé A veces me sé los setlist A ese punto Entonces Es poco probable Que se me escape Algún concierto Los he visto todos Así que no tengo Tanto problema A la hora De arrepentirme Porque no me puedo Arrepentir de algo Que no me pasó Así que nada Eso Ya contestadas Todas las preguntas Quiero cerrar Diciendo que Espero que me acompañen Este año Porque Quiero que sea Súper especial Y quiero que sea Súper entretenido Para todos Por eso Por eso El intro Súper fiestero Y Esto Súper alegre Quiero que sea Un año Así Para afrontar Todo lo que venga Al futuro Sea una pandemia Nueva O sea La vida normal Vamos a afrontarla Juntos Con contenido de Miku Que van a ver Mucho No solamente De conciertos Sino de todo Vocaloid Así que Espero hacer muchos Videos para ustedes Y para que se entretengan Demasiado Jeje Nada más Muchas gracias Por ver este video Muchas gracias Por seguirme Síganme en Twitter Y en Instagram Como TomMiku Y un bajo Síganme en Facebook Como Miku Concerts Que está bastante activo Bueno A medias Y nada Nos vemos En la próxima semana O dentro de No sé cuántos días Cuando tenga el próximo video En un próximo video De Miku Concerts Nos vemos ¡Gracias!